amigos como están terminamos dragon ball z fue largo consisto bueno divertido tuvimos días muy bonitos días de llorar días de reír vimos varias semanas unos grandes granujas pero ya llegó el fin y el principio de it y así que con ustedes así como lo votaron dragon ball y ti yo estoy en la posición como muchos de ustedes lo tuvieron hace 15 20 años que no tenían unas aplicaciones para ver lo que ustedes quisieron y ahora muchos de ustedes saben mucho de dragon ball que es canon que no es canon que lo escribió akira y que no escribió akira pero hace 20 años ustedes no les pasaba lo mismo la mayoría entonces yo me pongo en esa situación y por eso voy a ver y ti porque sé que nos dijeron no y ti no es mejor súper de una vez no yo quiero irlo viendo y así yo viví dragon ball y así viví dragon ball z todo lo que fue relleno todo 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 para ir y entender y emocionarme y tal vez no se ni viene un capítulo muy malo pero pero ahí vamos y entonces en votación vino y ti porque ustedes lo quisieron entonces basado la recomendación de mi amigo y la recomendación de ustedes vamos con y ti vamos a ver qué se trae este primer capítulo de una vez vamos a ver no me importa lo que esté pasando en el paraíso no y ser focus construí una habitación especial pero parece que no fue lo suficientemente resistente no sé por qué pero esto sí es bastante sospechoso quiénes son que son de garlic y no no y ser humano no 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 Por eso Mr. Bobo dijo que aquí seríamos... ¡Pero ya no podemos hacer nada! ¡Ay, que camus! ¡Ahora sígueme! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ese quién será? ¡Tranquila! ¡Pila! ¡No se encuentra bien! ¡Ay, no fue nada! ¡No han pasado décadas pero yo jamás mirado por eso! ¡Paule rugado! ¡Fue con mis investigaciones y finalmente todos esos esfuerzos se han recompensado! ¡Descubrí que las esferas del dragón se encuentran en el paraíso! ¡No estaré tranquilo hasta que tenga en la mano esas esferas del dragón! ¡Ya sabes! ¡Es un personaje muy pura tusa como para que lo meta! ¡Tengan las esferas del dragón están muy... ¡Chacan! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya terminamos, Dende! ¿Entonces Ub ya terminó todas esas pruebas de resistencia? ¡Vamos, no exageres! ¡En realidad no fueron pruebas! Lo único que quería era pelear con todas mis fuerzas contra Ub y lo hice Ub, ¿te divertiste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ub es como nieto de Mr. Popo ¿Quién es bien? ¡Señor Goku, Mr. Popo, hay que curarlos deprisa! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Las encontré! ¡Ah! ¡Finalmente las encontré! Son las papas ¡Ja, ja, 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 ja! Señor, dígame, ¿esas son las esferas del dragón? ¡Por supuesto que sí! ¡Mira! ¡Ah, sí! Tienen una estrella negra ¡Ay, recuerdo que las anteriores tenían una estrella roja! Y no solamente son diferentes en su apariencia Según la historia que investigué Dice que estas esferas del dragón Se crearon antes de que el malvado piccolo Daimaku Se separara de Kami-sama ¿Verdad que es increíble? ¿Es increíble? Mira, ya ya está vieja también ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Dame ese vuelta! ¡Gran jefe! ¿Se encuentra bien? Porque siempre me pasa esto a mí Lo que quiero decirles es que el antepasado Kami-sama Las creó mucho antes de fusionarse con piccolo Y se encontraba joven y fuerte O sea, que era más poderosa, digamos así, me imagino Eso significa que estas esferas del dragón Son más poderosas y efectivas a la hora de pedir deseos Una olla de huesos Remodelaciones Popus Señor Goku, le agradezco mucho por haber estado conmigo tantos años ¿Y? No fue nada Además, yo fui quien te pidió que entrenaras conmigo No te preocupes Está bien Bueno, cuídate mucho, Up Usted también, señor Goku Muchas gracias por todo, Dende, Mr. Popo Gracias Ahora solamente falta llamar a Shen Blanc Ahora después de diez largos años Finalmente el sueño de conquistar la Tierra se hará realidad ¡Qué feliz mes! Yo que más años Sin embargo, Gran Pino Esto no lo habíamos logrado Porque muchos intervinieron de nuestros planes Y terminaban estropeándolos Parece como si el destino nos castigara Entonces, cámara, acción ¡Ay! Creo que comí demasiado Bueno, es hora de que yo también regrese ¿Qué? ¿Tan pronto? Algo pasa ¡Sal de ahí! ¡Shen Blanc! No sé, más bien voy a alborotar algo Muy bien Será mejor que me vaya Milk debe estar molesta conmigo Porque no ha regresado a casa ¿Eh? Desde hace años Esto es muy diferente Al rojo Pará en que el Goku se asusta Pero si son ¡Ay! ¿Quién es tú? No me digan que ustedes son Pilaf Y sus amigos ¿Verdad que sí? Estoy contento Tenía mucho tiempo que no los veía Díganme ¿Quién es? No lo recuerdo Es el joven Goku Gran Pilaf ¿El que se llama Goku? ¿Es el niño ese que se la pasaba molestándonos E interfiriendo en nuestros planes? Exactamente, señor Ese mismo Se trata de Goku Pero esta vez es más fuerte No se vaya a confiar ¿Y se puede saber Qué están haciendo en este lugar, Pilaf? Nada importante Solo pasábamos por aquí ¿Y qué vinieron a ver? Es raro Porque hace un momento Vi un resplandor ¡Ataquenlo ya! Ah, ya entiendo Ustedes siguen haciendo de las suyas ¿Verdad? Es muy astuto Si estuvieras pequeño Te hubiéramos atrapado fácilmente Sí, claro Ah, ya entendí Así que me están escondiendo algo Si estuvieras enano Ya estarías hecho pedazos Y también te pisotearíamos Como si fueras cucaracha Como tú digas ¿Vas a hacer una cucaracha, Goku? Oigan, ¿qué fueron todos esos rayos? Oigan, ¿qué fueron todos esos rayos? Que le hicieron al señor Goku Ya les cumplí el deseo Que me pidieron Con su permiso Me marcho Adiós Pero bueno, volvió doña Laura Torreza El sueño de conquistar el mundo se ha ido Ya vieron Me han convertido en niño ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Que usaron las esferas del dragón? Así es, Kaiosama No imaginaba que todavía existieran Parece ser que el camisamante pasado Las dejó guardadas en una de las habitaciones Que se encuentran en el fondo Dios mío, no puedo creerlo Escúchame, Goku La única manera de que regreses a la normalidad Es reunir esas poderosas esferas del dragón Y se lo pidas a Shenlong ¿Me has entendido? Se trata de algo muy fácil, Kaiosama Que bueno, Goku niño Me quede así es mucho más cómodo Claro que no es algo fácil Sí, pero para mí no es lo mismo Ahora se disversan por todo el mundo Después de haber cumplido el deseos Pero estas se disversan por todo el universo Es de ser, se dirigen a diferentes direcciones de la galaxia Y cuesta mucho trabajo encontrarlas Mister Popo tiene razón Entiendo Pero no importa, me quedaré así Así que ya me voy, me voy a mi casa Ahora es llegación de Bulma Dios mío, siempre hace lo que quiere ¿Sí? Aléjense, aléjense Si no lo hacen, mataremos a todos los rehenes ¡Obedezca! De la voz de Opsetan ¿Qué escándalo es ese? No deja comer tranquilo Quiero que preparen un automóvil También quiero un aeroplano Y unas sopas instantáneas Unos maruchan, ñao Y está bien, de acuerdo Le daremos toda la ayuda que nos pide Es que es un hipopótamo ¡No, déjeme disparar! ¡Roshi! ¿Qué señoritas no quieren salir conmigo? Aún no puedo creer que hayas aceptado salir conmigo, pan Todo esto me parece un sueño Está más grande Además, eres muy bonita Muy linda Y sobre todo, muy tranquila No es cierto Eso es exagerado No, es la verdad ¿Y este otro quién será? Hijo Yamcha ¿Qué película es la que quieres ver? ¿Te gustan las del oeste o te gustan...? ¡Ah! ¡Oye! ¿Es esta la que quiero ver? ¿Podemos ir? Les entregaremos las sopas instantáneas que nos pidieron ¡Por favor, no cometan tonterías! ¡Antes que las comamos, queremos que él las pruebe! ¡Ese es un trato! ¿Eh? ¿Van a ver una película? No, no se puede Está prohibido, niños Hay unos maleantes ahí Mejor váyanse a su casa Tal y como lo pensaba ¡Hagamos un intercambio de rehenes! ¡Maldita sea! Estos sinvergüenzas le pusieron un sonífero ¡Ah! ¡Ah! ¡Con razón! Está bien, haremos todo lo que nos pida Pero suelten a la jovencita, por favor ¡Les juro que ella es inocente! Ahí se era meter pan Me duda que las jovencitas son las criaturas más lindas de este mundo ¿Qué? ¿No está viendo que la ciudad está detenida por ese asalto en el banco? ¡Qué ignorante es usted! ¿Qué dijo que hay un asalto en el banco? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué? ¿No actuará ahí el... Todo poderoso... Se llama... Se llama... ¡Ah! ¡Ah! Esperame un momento Oigan ustedes, los que están robando el banco No quiero interrumpir mi cita, para mí es algo muy importante Opa Oiga, suelta inmediatamente a esa mujer Tome ¡Me la pagarás! Oigan, es malo asaltar bancos Son unos cobardes al tener a la gente como sus rehenes Mocoso, no es bueno provocar a los adultos Tú vete con tu madre, debes estar preocupada por ti Estaba a punto de ir a mi casa, pero ahora tendré que hacerlo más tarde ¡Muchacho del demodio! ¡Me denan! Es peligroso que un niño como tú esté enfrentando a unos ladrones tan crueles como esos Mejor vete a tu casa, deben estar muy preocupados Pero pon mucha atención, este tipo de cosas se las deberían dejar a las chicas grandes como yo Ya sabemos qué hacer, así que sé buen niño y obedez Disparen, disparen a esa niña Está bueno, está bueno el capítulo. Mejor jala. Ya estoy lista. Ahora al cine. Veamos la película. Lo que ocurre es que tengo algo pendiente que hacer y es muy importante. Nos vemos. No puede ser, otra vez me rechazaron. Oye, no estás triste. Gohan. ¿Pan? Aquí estoy. Hola, Pan. ¡Pero que haces el marrón, Rosy! Con permiso, muchachos, déjenme pasar. Oye, vea lo otro. A veces es bueno visitar la bonita capital. Aquí sí hay muchas chicas hermosas. ¡Qué envidia! Abuelo, por favor no haga eso, compártese. Bueno, es que un anciano siempre tiene que ser amable con la gente. ¡Sí! Amor y paz. Amor y paz. No han cambiado en nada, maestro. ¡Qué raro! Esta cara la he visto en alguna parte. Por supuesto. ¡Claro que me conoces, soy Goku! ¡Mua! 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 ¡Qué lindas niñas! ¡Amor y paz! ¿Dices que eres Goku? ¿Estás loco? ¿Eh? ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Puedo sentir el ki de Goku! ¡Goku! ¡No me digas que eres tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres Goku! ¡El verdadero Goku! ¡Goku! Nadie te regresaste como cuando llegaste a mi lado. ¡Ay no! ¡Eso no es cierto! ¡Ese enano es mi abuelo Goku! ¡Imposible! ¡Oh sí! ¡Ah! ¡Pero hay algo extraño en ti Goku! ¡Te has vuelto muy pequeño! ¡Y ya pasaron los años! ¡Lo que pasa es que Pilaf y sus hombres me hicieron pequeño con las esferas del dragón! ¡No! ¡Ay no, no, no! ¡Eso no puede ser! ¡No quiero! ¡Por cierto maestro Roshi! ¿Cómo están Milky y los demás? ¡Bueno, milca de estar! ¡Eso quiere decir que tú eres el abuelo Goku! ¿En serio? ¿Entonces tú eres mi nieta Pan? ¿Qué pasa con ustedes? ¿No se conocían y estaban juntos? ¡Claro! ¡Tú eres Pan! ¡Por eso tienes esa fuerza! ¡Ay que se pareció mucho a la mamá! ¡Ah! ¡Ah! Debió ser muy problemático para ti padre! ¡No! ¡Quiero que no Gohan! ¡Ah! 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 Esferas del dragón en menos de un año, o el planeta en donde las usaron explotará por completo! ¡Oh! ¿Qué? Todo por culpa de pila. No puede ser, debemos encontrarlas a partir de ahora y en menos de un año, o si no... ¡Hara explosión! Hasta ahora nadie ha escuchado sobre la leyenda de Goku, donde el universo está amenazado, y este terrible desastre está a punto de comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!